La congregación femenina Dominicas de Santa Catalina de Siena Primera congregación femenina fundada en Colombia En medio del conflicto civil del siglo XIX Surge en Villa de Leyva, Boyacá El 18 de febrero de 1880 La congregación de Dominicas de Santa Catalina de Siena Instituto religioso fundado por el padre Saturnino Gutiérrez Silva Y la madre Gabriela Durán Párraga Dando respuesta a dos urgencias determinadas Por la realidad de la época La educación de la mujer La atención a los enfermos, heridos, víctimas de la guerra y de la peste Con abnegación, creatividad y audacia evangélica Respondieron a las urgencias de los más pobres Luchando por el reconocimiento de su dignidad de hijos de Dios Como herederas de un carisma esencialmente profético Servimos a la verdad por el testimonio de vida y la predicación de la palabra En actitud alegre, pobre, sencilla, misericordiosa y fraterna Hemos dedicado estos 127 años a fortalecer nuestra identidad como mujeres de esperanza en torno a la misión Esta supone una libertad comprometida con la defensa de la vida Confrontada con los conflictos raciales y religiosos Arraigada en la evangelización de las culturas La promoción de la familia Y la catequesis en un mundo descristianizado A ejemplo de Santa Catalina de Siena Cuya donación fue total Nuestra misión, iluminada por el Evangelio La doctrina social de la Iglesia y el carisma Tiene como fin animar, orientar y acompañar con espíritu evangélico A las personas en su proceso de formación integral Esto requiere un trabajo en comunidad que exige discernimiento profético Oración personal, comunitaria, estudio permanente y devoción filial a la Santísima Virgen María La congregación hace presencia en Colombia y en otros lugares de América Latina Venezuela, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador y México No es posible predicar salvación, redención y liberación Sin sentir pasión por la historia humana Muchas gracias, saludos a los distintos Gracias.